A ver, Dante, esto te lo quiero preguntar a ti de verdad. Creo que fuiste uno de los que vi que obviamente se sacaron de pedo así como Tesla y yo en el lugar, güey. O sea, cuando estaba pasándolo del caloner, pues. Aquí enseño tus mensajes que me mandaste y te punan, pendejo. No, pero no. No, pero no, no, no. Del caloner yo... Parece que tenemos a unos intolerantes aquí, ¿eh? Del caloner yo no te mandé nada para... Te desciendo de la escena y no solo de la liga. No, porque el caloner yo no te mandé nada, ¿no? Ah, ¿cómo no, pendejo? No, mira, mira, voy a... No, hombre, güey. Nada malo, nada malo, nada malo. No, no, no. O sea, yo sí le mandé de alguien, pero no del caloner. Es más de alguien que ni batalló, güey. Pero no quiero decir nombres. Este... Bueno, total. Salpico a todos lados. No, pero a ver, dime, dime. No, pero, o sea, la neta por decir y te señalo a ti porque creo que eres de los más viejos en este pedo como de de estar como metido en el circuito del pedo ortodoxo de... Tengo 26, tengo 26, carnal. No, no, no. A lo mejor es el más joven de la conversación ahorita, ¿eh? No, pero me prefiero que es la persona que vino, no sé, en Speed, pues ah, bueno, ya. En su momento, ¿sabes? O sea, como el estilo ortodoxo, o sea, que... Yo la neta, sí, al principio me saqué de pedo, luego lo disfruté y luego en el tercer round me volvió a sacar de pedo el caloner. No te voy a mentir, güey. Ok. No, pues sí, no. Sí, güey, pero... Qué bueno que no me mientes. Pero por decir tú, tú, como súper ortodoxo man, güey, ¿cómo ves ese tipo de implementaciones en las batallas, güey? Es que, carnal, yo me lo pasé a toda madre, güey. No sé a quién le comenté hace poquito que yo estaba viéndolo y la neta me lo pasé. Me divertí, güey, ya lo vi, agarré cura, entendí lo que quería hacer. No es mi perfil favorito de batallero para nada, pero pues ahí está, ¿sabes? O sea, ahí está y va a seguir estando si lo siguen invitando y ya está. Lo que a mí sí no me parece, y ya aquí es donde me puedo ganar una madre de hate, pero pues me vale madre, es que vean ese pedo como la cúspide de las batallas, ¿me entiendes? Como que vean que, ah, no mames, esta madre es... Y pues realmente no, o sea, es un güey que está pues haciendo un performance como muy teatral, muy... Me sacó de onda machín cuando empezó como a decir anuncio y deseo mamada y yo anuncio. Y yo dije, a la bestia, güey, traía, traía y les di la soda que me... Así, güey, me empecé a hundear, pues no, así como que qué pedo con esta madre. Pero está bien, o sea, ya vi la batalla dos veces, o sea, vivo y otra vez la volví a ver y como que, ah, pues está bien, pero siento que la racita se enojó pues porque andaba... Nadie puede negar, güey, que da cura, pues, o sea, cómo hacían la voz y toda esa madre. Y pues la neta, está llena de memes la batalla, güey. Cuando el réplique le hace, ah, ¿sabes qué? Sí, mon. Ah, espera, ahí está el sentimiento, o sea, todo se prestaba para un chingo y luego cuando el jalón le dice que hamburguesas, no sé qué, que la madre, ¡Ay, horchata! O sea, esa madre describió lo que comes, Johnny, ¿sabes? O sea, en una semana. O sea, estaba bueno el cotorreo, pues, pero a mí no me... no es lo que yo consumo, pues yo sí me quedo como con lo ortodoxo del pedo y está bien, ¿no? Si hay gente a la que le mama esto y que le gustó más ching lo que hizo el Jaffe, lo que hizo el Arrix, todo bien, pero no es lo que a mí me encanta. Igual a mí sí me hizo curado porque siento que en su idioma, de esos vatos, esta madre fue como un body bag para ellos, ¿sabes? En el sentido de que... Ah, fue un body bag filosófico, ¿no? Sí, güey, un body bag filosófico. Ahí tienes al Descartes y el Sócrates así que... ¡Oh, la verga! No, o sea, y esto lo quiero decir... Te pasaste, güey. Lo quiero decir más que nada porque cuando entrevistaban al Réplique dijo, chale, me sentí humillado. Sí, yo me sentí humillado, dijo. O sea, me sentí humillado, güey. Sentí acá... Pues que me ganaron, pues. Sí. O sea, incluso el mismo Réplique, eso también me sorprendió porque en el Face Off el vato había dicho, esta va a ser como el cierre de mi ciclo de batallar de esta forma, ¿sabes? O sea, después de esto vamos a hacer otro tipo de cosas en las batallas, pero también en la entrevista dijo, ¿sabes qué? Pensé que mi primer round me lo iban a agretar más, güey. El Réplique. El Réplique dijo, güey. Que como quiera lo vimos agresivo en esta ocasión. Sí, güey. Sí, sí le dijo cosas así. A su modo, pues. Sí, sí, sí. Sí. A mí personalmente lo que hizo Jalone en el segundo me flipó, la verdad. Me encantó. Creo que dentro de todo lo que se ha experimentado de lo que es lo no ortodoxo en bazooka pienso que es lo más original que ha pasado hasta ahora o lo que me pareció más interesante. Creo que hay algo que no se está hablando tanto de esa propuesta que es la técnica y las multis que habían dentro y la forma de jugar con las palabras. Pero la neta estuvo tripiado. Otra batalla que pasó ese día fue el Oriente Menor, güey. Eso sí. Esa batalla. Discutible esta, ¿eh? Oye, esa batalla... Discutible, ¿no? La verdadera debatible. Ah, bueno, discutible. Se dice allá en España, güey, por el doblaje. A mí sí se me hace que ir por el doblaje. Yo creo que yo soy un pendejo, la neta. No la he vuelto a ver. Ahí estamos de acuerdo todos. ¿Todos a favor? No la he vuelto a ver, pero yo creo que cuando... No, protestamos. Cuando la vi, dije, 2-1 brillante. ¿Qué onda, banda? ¿Todos me siguen? Y de repente todo el chat de chingas... Estás pendejo. ...se chingas a tu madre, bla, bla, bla. Me insultaron por dar mi opinión, ¿sabes? Sí, sí, sí. Esos tiempos violentos. Es que ahí todavía no había salido el round de Jaloner y el réplica. Por eso no habían aprendido qué pedo. Oye, pero... ¿Ustedes vieron lo de la camiseta? Yo la neta no lo había visto en vivo hasta que lo vi en un video de TikTok. ¿Ustedes vieron lo de la camiseta? Era la imagen, bro. No noté la imagen, nomás miré lo que hizo el menor con la camiseta. Era la foto del Arrix con... O sea, con la copa de la FMS Internacional que le ganó justo en la final al menor, vaya. No, o sea, no, pero lo que me prefiero es cuando el menor se la mete a los huevos, pues. Ah, sí, pero el terror preguntó que queda bien la camiseta, pues. ¿Cómo? Se la avienta la raza, ¿no? Sí, sí. Se la pasa por los huevos. O sea, pero... ¿La pasó por los huevos? Sí, sí, sí. Ni siquiera por encima del pantalón, güey. No, 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 o sea, se la mete por abajo. No, sí se la mete el pantalón. Sí se la mete el pantalón. No, yo la nota sí, sí veo que se la... Se la raspa los huevos con esa nueva idea. Bueno, X, el punto es ese. El punto es eso, güey. Yo no me di cuenta hasta que lo vi en... Pero dice el Dante que está bien, güey, a ver, que el Dante lo diga, ¿qué piensa? Está bien, güey, pues estás batallando, tienes que... tienes que... pues ponerte frontal, güey, ¿sabes cómo? O sea... Acá el terror, el terror, el terror lo sabe, con el nos pegamos un tiro a la verga. Oye, yo amé eso, eh. Yo me quiero tatuar ese video, güey. El QR de Link, sí, güey. Sí, güey. Y el que sale. Y luego, fue una postura buena del menor, pues ponerse acá a verguero, este, no dejarse echar montón, porque la neta, ese pedo, fue como una estrategia de guacha argentina. O sea... Claro, sí. Aunque Argentina y los campeones... O sea, quería irse por ese lado y ese güey fue como que en huevos a la verga. Y siento que estuvo bien. Para mí, el mejor round de brillante es el 2 y justo el peor del menor. Y para mí el menor está superior en el 1 y en el 3. Sí, compro el análisis, compro el análisis. Yo creo que el 3 es muy discutible realmente. Pero hablando de una de las personas que se han enfrentado con Manucho, que ahora fue el co-estelar, güey. Sí. ¿Cómo vieron la batalla de Stuart contra el señor Teorema? Yo le preguntaría más a que sabe cómo ve a Stuart. ¿Qué opina Stuart, que sabe? ¡No! No, es cierto, lo olvidaba, güey. No, la verdad, la verdad, la verdad, no, este... no vi una batalla completa. Me pasaron el pedacito que como que respondió Stuart y todo bien. La verdad es que yo lo hice, o sea, creo que uno fue a batallar y el otro, no. Teorema no propone nada, güey. No es como un mueble, güey, ese güey. Ya. Muy educativo. El mismo caso que Big Show, yo se lo puse también a él. O sea, si batallas con alguien sin manos, güey, pues es muy sencillo ganar, güey. O sea, ya si no ganas, güey, entonces ya preocúpate, güey, No, lo desaparecieron. No. El hortelis se lo llevó, güey. No, pero creo que la palabra que estás buscando es... Filosófico. No, pero, pero no, la neta estuvo... Pero bueno, más allá, más allá de lo que haga el rival está lo de uno también. Claro. Yo creo que Stuart hizo lo que tenía que hacer y bueno, obviamente ganó porque el otro lado no tenía una propuesta de golpe a golpe y bueno, y nada, respondió el mismo ahí del pesado, así que respondió a la caricia, así que nada, está bueno que eso pase también en el battle rap porque uno tira de un lado y el otro tira del otro y se van creando esas cosas. Lugan vino para acá, yo fui para México, ahora Proden va para España y bueno, Quesada también va para España, entonces se va moviendo todo y más allá de las ligas se está creando esa ida y vuelta que más allá que nos da laburo está bueno para ir a medirse la pija con el otro, ¿no? me acuerdo cuando el MAU ya llévense a su culo y traiganme el de toque y se lo trajeron no, nunca batallé con el toque bueno, en escritas nunca hubiera estado bien pero oye, pero sí, el Estudar retiró o sea, fueron como tres estrofas al Quesada tal vez como tres versillos, ¿no? más o menos de hecho, me gustaron más esas que a la que le tiró el Diabra y Malaneta en el resto del round pues, en ese round tienes otros controleros que están bien verga como la de la de gravedad, Manzano y así pero la de te pasó por un lado pero en ese round está bien verga todo bien, la neta güey, yo la neta tengo mucha curiosidad de ahora contra quién o sea, obviamente quitando gente de fuera contra quién de Argentina me diría el Estudar la neta, güey ¿pero tú crees que va a ir a Nacional otra vez, Estudar? yo no creo que esté para Nacional ya, Estudar ¿cómo ves Big Soul que no traes nada, güey? dice el Yagami dice el Yagami que que no, yo la neta sí sí me gustaría yo sí creo que eso se debe dar yo sí pienso que ese tiro se debe dar el Big Soul Stewart Big Soul Stewart no es un perfil no tenemos un mismo perfil así como para decir va a ser una buena batalla la verdad a mi pensamiento ¿no? ajá pero pero sí, obvio yo solo entendí que tienes miedo nada pero si suena el teléfono obviamente le damos masa pero no creo que sea una batalla interesante pero creo sí comparto con Yagami que el perfil de Estudar y cómo viene él también en la liga ya nacionales no creo que tenga pero es que yo creo o sea desde mi humilde pero acertada opinión desde mi opinión pues o sea creo que si ustedes llegan a batallar eso haría más rica sus batallas como si se llegan a medir como con un extranjero pues porque siento siento como que la gente se sentiría como de ah este güey o sea luchó contra el más verga de allá güey para para ir ahora sí por la por el trono ¿sabes? o sea siento que le daría más lore como a a un futuro enfrentamiento ¿sabes? por eso pero pues que igual también se me hace que ya los dos ya están viéndolo así puede ser obviamente que que nada que uno adentro de la liga va cuidando y alimentando su lugar entonces nada lo que te pone en la frente tenés que partirlo y uno elige y a la vez no ¿no? porque si hay algo que no se le puede discutir a Bazuca es su su producción su gente su nivel entonces uno siempre quiere estar en esos marcos ¿no? porque a ver en el patio de mi casa con 40 personas somos todos pijes y bateamos todo bien pero en un marco como en el otro día ahí es donde uno tiene que demostrar entonces ahí se achica el margen de poner muchas pretensiones y al que pongan enfrente hay que darle más que nos acompañe y al que pongan